Mineral de Pozos Mineral de Pozos es un pueblo mágico situado en el estado de Guanajuato. Alberga una escuela modelo construida en el siglo XX. En su momento, este centro educativo fue una propuesta innovadora que incluía la construcción de edificios y equipamiento que facilitaba la aplicación de las nuevas propuestas pedagógicas promovidas por el porfiriato. La escuela modelo data del siglo XX. Es una escuela que como tal era para niños y niñas con un nuevo sistema educativo. Es una escuela que se inaugura en la época del porfiriato. Para 1907 contaba ya con 180 alumnos y 50 adultos en una escuela nocturna. No era la primera en su tipo, de hecho se basa en el modelo que ya tenía la de Orizaba en Veracruz, pero sí la primera en el estado. Bueno, la primera en el estado en este estilo, porque también se tiene la Escuela Normal Oficial de León, que también es una escuela modelo. La salida del porfiriato hace que Pozo se vaya abajo y por supuesto cada vez haya menos alumnos, actividades y poco a poco Mineral de Pozo se quede vacío. Actualmente la Escuela Modelo fue restaurada para convertirse en el Centro de Arte y Prácticas Artísticas. También se construyó una réplica del inmueble para ofrecer talleres y albergar una residencia para los alumnos. Las instalaciones que tenemos son de las mejores de la época del porfiriato y por supuesto la réplica de esta escuela yo creo que va a dar albergue para estudiantes y no nada más nacionales, sino también extranjeros por la talla de los talleristas que llegan precisamente a Mineral de Pozo. Esta escuela modelo actualmente tiene ya un museo, museo de sitio, cuenta con cineteca, algunas aulas ya las están equipando, como salón de música, también vamos a tener cafetería, algunas galerías, exposiciones temporales, un anfiteatro también. Como parte de Mineral de Pozo creo que es un centro turístico muy muy atractivo, tanto para la gente de aquí que espera unas nuevas fuentes de trabajo como el ofrecer algo más al turista. El rescate de este inmueble creo que data o da hecho de lo que fue Mineral de Pozo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Pedro Rodríguez enviados, Notimex.